ALÓ, QUÉ LO QUE ES OCHO. EL NEGRO RULAY DE ESTE LADO. NEGRO RULAY, NEGRO RULAY. DIME, ¿CÓMO TÚ TÁS? ESTÁ MUY BIEN, MI HERMANO. YO TE ADMIRO A TI, YO TE ADMIRO. ALMIRO, EN EL GRAN ADMINANTE. PERDÓ, QUE TÚ LE ADMIRA POR QUÉ? PORQUE TÚ ES QUE BAILAS BUENA. MIRA, A CORREA, TÚ LO RESCATARTE DE LOS VICIOS. OYEEE! OOOH! YO TE VÍAS LA OLIMPIAZO. NO LO DEJADÉS, SOBRICIO. LLEGÓLO TIGRES, SEMÁGRE. NO, LO LO LLEVÁMOS POÓHÍ. NO, NO, VA A HACIÍ, AHÍ NO LO SACATES DE LARO, FUI. YO, NO, MIÉN, NO, MIÉN, NO, MIÉN, NO, MIÉN, NO, MIÉN. HAÍN, NO, MIÉN, NO. No, ya lo acabo en prostitución. ¡No! Ya lo fui a la bolita. ¡Dia no! Oye, oye, como me dicen a mí, por mí me invitaron el juego. ¿Por qué? Piedra, papel y dinero. Lo sacó del manicomio. ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡No le pongo en el carrito! ¡No le pongo en el carrito! ¡Ajúntalo con los cinco coches! ¡Vendiendo esto de la sierra! ¡Se le pongo en el caballo a Raulito! ¡No le pongo en el caballo! ¡No le pongo en el caballo! ¡No le pongo en el caballo! ¡No le pongo en la sierra! ¡Porque Santos es lo que regresa de la radio!